Que ellos no pueden dar aproximadamente unos tres meses en dar la vuelta al mundo y necesitan llevar la alimentación para los tres meses porque es sin parar, salen de Barcelona, vuelven a Barcelona sin parar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que existiendo este tema de la comida geofilizada, que se utiliza también para las posibilidades de la Antártida, ¿lo conocéis o no? No, nunca. ¿Y os imagináis qué es lo que hay? Hoy en día hay fideos con patata, hay pollo con... Hay todo tipo, o sea, puedes montarte una dieta, montar aproximadamente unas 25 minutos diferentes, cada día y cada día lo preparas, ¿vale? Este es mi experiencia, ¿verdad? ¿Y esto cuando se abre? ¿Qué hechos? Esto lo tengo. Ahora nos importa que hacemos uno, hacemos uno porque para que veáis la textura, ¿cómo queda? ¿Fontil? Sí, sí, fondue, hay de todo, ¿eh? Ah, muy bien, claro. Sí, sí, hay de todo. Pideos con otro queso, hay en África con el queso, hay cuesto para el desayuno. Will come to the restaurant. Se dice, bienvenido al restaurante deshidratado. ¿Sí? Killing curry. Pollo con curry, tú. Pollo con la pinta, ¿eh? No, no, hay de todo, lo que pasa es que yo, yo os quiero hacer uno, si por dos, o sea, uno, porque, para que os podáis imaginar cómo queda, ¿no? Y donde ya te lo vas, poner por ahí en cada uno. No fácil, no, fácil, aquí. Esto es deshidratado, o sea, no tiene, no tiene, no tiene agua. Entonces, se tiene que calentar el agua y ponerlo aquí. Entonces, imaginaos, ¿eh?, salís en el marco, el primer día todo el mundo es súper emocionado aquí porque te despides de la familia. ¡Ay, qué bien! Te vas a pasar tres meses en el marco y cuando empiezas a ir ya para abajo, llega la hora de comer. Ellos tienen una bolsa diaria con lo que comen, ¿vale?, para hacer las 4.000 calorías que necesitan comer. Abres la bolsa, ¿eh?, con el compañero que está allí. ¿Y qué nos toca hoy? Risotto. Bueno, risotto. ¿Qué haces? Abres, primero, abres todo esto en el marco allí, brum, brum, ¿eh?, súper simpático. Vuelves a calentar el agua, ¿eh?, ¿vale? Abres esto, ¿ves?, hay una cinta, clic, lo abres. Gracias. 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 Gracias.